Música Vale, bueno, nos ponemos aquí al inicio, vale, en la primera, esto serían filas, columnas, bueno, en el primer cuadrito del canal 1 o del que queramos, vale, del 2 o del 3 o del que sea, y lo que hacemos es simplemente, pues, de la Q a la P, sabemos que tenemos las notas musicales de la octava y media, la cual si volvemos a pulsar F2 se puede subir o bajar, y bueno, pues simplemente se intercalan, ¿no? Bueno, digamos que esto sería el timeline, la línea de tiempo, que la podemos ver pulsando F6, reproduciendo este pattern, y vemos que por aquí va corriendo para abajo, Vale, pues yo le doy una separación clásica de 8 líneas, y me voy para arriba, y en el segundo canal, vale, intercalado, F2 no, F3, cambio de sample, y uso este. Vale, en otro canal diferente, vale, intercalado con el otro, para que suene, pues, un ritmito. Entonces, ¿por qué uso canales diferentes? Y esto es importante remarcarlo, porque más adelante usaremos efectos, y si usamos diversos instrumentos o samples en un mismo canal, vale, los efectos se, digamos que se crean para un canal, vale, entonces es interesante o es conveniente tener los instrumentos separados por canales, para que cuando creemos un efecto en un canal, solo afecte al instrumento de ese canal. Si aquí tenemos 200 instrumentos, pues va a sonar todas esas notas, con todos esos instrumentos, vale, con el efecto que hayamos puesto en este canal. Vale, entonces, bueno, pues lo hacemos así. Pulsamos F6 para oír cómo suena, y aunque a mí no me gusta este tipo de música, ya vemos que suena lento. ¿Qué habíamos dicho? F12, y esto lo habíamos dejado bastante subido. Lo ponemos al 6, el Initial Speed, y probamos con el F6. Vale, pues esto ya podría valer. Vamos a dejar esto en 128. Que es un valor más o menos normal. Normal o intermedio. Digamos que lo conveniente es tener el ajuste fino más o menos en el centro de la barra, y con el gordo ir buscando lo que más se aproxima a lo que buscamos, ¿vale? Y cuando lo tenemos, lo terminamos de ajustar con el pequeño. Si yo tengo esto al mínimo, y por ejemplo pruebo esta velocidad, vale, y digo, ¡uy! La quiero un pelín más lenta. ¡Ostras! Pues no puedo, porque estoy hasta el mínimo. Entonces, siempre que se vaya a tocar el ajuste gordo, lo suyo es dejar esto más o menos por el centro. Vale, entonces esto lo vamos a bajar más. Así ya me gusta, ¿vale? Tenemos ya esto en el F2. Bueno, pues ya tenemos esto hecho. Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos coger, para ver la diferencia, algo de, bueno, algún sample melódico. Entonces, recorremos las carpetas. Buscamos yo, en mi caso, una canción donde sé que hay un buen piano, o un piano que me guste. Este mismo, pulsamos Enter, Create Host Instrument, sí, aunque no lo voy a usar. Pico F2. Y bueno, como en el F3 estoy situado en el enlot de este sample, pues aquí ya puedo empezar a usarlo, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a usarlo, a ver qué se nos ocurre. Bueno, pues esto mismo. ¿Y qué hacemos ahora? Le decimos, vale, pues yo quiero todo esto, ¿vale? Como el primer trocito de mi partitura, ¿vale? Y ahora quiero, en el siguiente pattern, pulsando, si nos recordamos de lo que dijimos antes, en el teclado numérico, pulsamos el más, y vamos al siguiente pattern, ¿vale? Pero vaya rollo, ¿no? Tener que escribir todo esto otra vez, si lo que quiero es añadirle 4 o 5 notas. Entonces, pulsamos Shift, y con los cursores, nos desplazamos hasta el canal que queremos. O sea, hasta, bueno, recorremos los canales que queremos seleccionar, y con el cursor hacia abajo, ¿vale? Corremos todo. Entonces, esto es un poco diferente a lo que se suele hacer en Windows o en Mac, que es Alt, C y Copia, ¿vale? Entonces, pulsamos el más, nos ponemos en la posición donde queremos pegar esto, que es en el canal 1 al principio, y Alt, P. Y ahora hemos copiado en el pattern 1 el contenido del pattern 0, ¿vale? Alt, U, ¿vale? Es para deseleccionar. Vale, pues tenemos lo mismo en el 1 y en el 0, en el pattern 1 y en el pattern 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues en el 1 meterle más cosas. A ver cómo sonaba esto. Vale, y aquí... Bueno, entonces, tenemos dos patterns diferentes y ahora queremos hacer una secuencia con ellos, ¿vale? Pues pulsamos F11, nos ponemos arriba, ¿vale? Y decimos, bueno, pues lo primero que quiero que se reproduzca es el 0, 0, 0, el pattern 0. Después, el 0, 0, 0, 1. Después, el 0, 0, 0 y después el 0, 0, 1, ¿vale? Con esto ya tenemos que primero va a sonar el pattern 0 una vez, después el 1 una vez, después el 0 una vez y después el 1 una vez. Y se acaba la canción. Entonces, si pulsamos F5, ahora sí. Vale, la he parado yo con el F8. Entonces, vale, tenemos nuestra primera minicanción o, bueno, lo que sea esto, esto no es ni canción, ya creado, ¿vale? Y lo queremos guardar, pues pulsamos Escape, nos vamos a File Menu, que es la primera opción, y ahora nos dice Save Current o Save As, ¿vale? Entonces, ahora es indiferente porque no está grabada y podemos tanto pulsar Save Current como Save As y nos va a ir al mismo sitio a guardar, ¿vale? Pero si ya estuviera guardada, pues simplemente Save Current. Entonces, en mi caso, yo siempre, por prudencia de no sobreescribir, pico en Save As y aquí le pongo, pues, KK en formato IT, ¿vale? El archivo KK, pulsamos Enter y aquí nos dice, pues eso, que se ha grabado. Vale, pues ya está, pues aquí ya tendríamos, ahora si pulsamos Control-Q para salir del programa, deberíamos tener por aquí nuestro archivo KK. Uy, un segundo.